Suena en las naciones un canto de esperanza Que fríe como una estrella tu gloria en este lugar Suenen los corazones en México Suenen los corazones, las palmas y los tambores Que fríe como una estrella tu gloria en este lugar Con jubilo gritaremos a Dios que nos da la vida Tu único Dios eterno que brilla en este lugar Cantamos, celebramos, siendo único eterno de mi vida Eres mi fuerza, que me sustenta Eres el que llena toda, toda mi existencia Cantamos, celebramos, eres el único eterno de mi vida Eres mi fuerza, que me sustenta Eres el que llena toda, toda mi existencia Suena en las naciones un canto de esperanza Que fríe como una estrella tu gloria en este lugar Con jubilo gritaremos a Dios que nos da la vida Al único Dios eterno que brilla en este lugar Suenen los corazones, las palmas y los tambores Que fríe como una estrella tu gloria en este lugar Cantamos, celebramos, eres el único eterno de mi vida Eres mi fuerza, que me sustenta El que llena toda, toda mi existencia Venga, sí Nos hemos reunido para darte toda adoración Hablar sobre tu gracia y sobre tu eterno amor Sanaste las heridas que la vida causó Y puedo estar feliz, todo gracias a ti Hoy somos una puta, no gloria al king Su poder y su reinado nunca tendrá fin Te juro que jamás viviré algo así Ahora sois feliz, todo gracias a ti Diga Oh 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 Y heeee Heeeeee Eres solo el esplendor que mi alma necesita Cuando de ti depende todo, todo mi corazón Eres toda mi pasión, eres mi inspiración Nunca te vayas de mi lado, quédate en mi corazón Cantamos, celebramos, eres el único eterno de mi vida Eres mi fuerza, que me sustenta, el que llena toda, toda mi existencia Cantamos, celebramos, eres el único eterno de mi vida Eres mi fuerza, que me sustenta, el que llena toda, toda mi existencia Amén ¡Gracias! Amén